Bien, buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar a hablar de una fotógrafa relacionada con el tema del desnudo y así, pues, de alguna manera completamos lo visto hasta ahora y lo vemos desde otro punto de vista, desde la perspectiva de una mujer extraordinaria y que, sin duda, pues es un referente en la fotografía de desnudo y algunas de sus obras, pues, han causado un gran impacto y probablemente influyeron en la evolución posterior de muchos fotógrafos. A lo largo de la historia. Aquí vemos un retrato de ella cuando tenía, creo que en torno a 95 años. Esta mujer fue, además, centenaria, vivió 101 años. Antes me preguntaba, no sé si era Chema, que en qué época vivió y le he dicho que en todas, porque es verdad, conoció desde los inicios del, probablemente, del pictorialismo y acabó, probablemente, conociendo los principios de la fotografía digital, incluso, a lo mejor, es posible, de esto que hemos visto hace un momento, de la edición digital de la imagen, porque es sorprendente lo lúcida que se mantuvo hasta el final. Yo he estado leyendo una entrevista que voy a tratar de traducir, porque la estoy leyendo en inglés, al español es bastante larga, que es extraordinaria, es fantástica. Tiene unos pensamientos y unas ideas sobre la fotografía de desnudo, sobre el arte y sobre la fotografía en general verdaderamente profundas y sorprendentes, especialmente porque lo hizo a los 95 años de edad. Y es lo que más me sorprende, esa capacidad para pensar, reflexionar, fruto también, obviamente, de una experiencia acumulada a lo largo de muchos años. Bueno, vamos a seguir. Una cita, como casi siempre, dice, para mí, el placer de la fotografía está en el placer de ver, en la experiencia de una apertura más intuitiva, del ojo paciente y contemplativo del mundo. Se trata de un fluir de una extraña relación sinérgica entre receptividad, calma y emotividad. Es a la vez una disciplina espiritual y una entrega hedonista para los sentidos. Se trata de rindir homenaje al objeto percibido en sí mismo y al proceso de la percepción que permite delitarse los placeres visuales de la forma, la línea, la textura, la luz y la sombra. Y, especialmente, estas últimas palabras revelan mucho de su preparación y de su formación en fotografía. Bueno, hemos visto en la sesión de hoy muchas cosas relacionadas con la fotografía de desnudo y en Ruth veremos el mensaje y por qué hace fotografía de desnudo. A mí me hubiera gustado que Vicente nos dijera por qué, porque ella sí que lo contesta y lo pone de manifiesto en su obra, como iremos viendo. Por qué se elige ese camino, por qué elige ese camino alguien. Y ella, particularmente, nos lo dice en su obra y más adelante lo iremos viendo. Bueno, algunos datos biográficos. Es hija de un artista afamado y diseñador alemán. Ella nace en Alemania, que realizaba anuncios, era publicista, artista también. Y, además, se llama Lucien Bernhardt, como ella de apellido, obviamente, y nos dejó en herencia esa fuente que hoy tenemos todos en algunos programas informáticos, que es esa fuente que veis ahí con su propio nombre que he utilizado para que podamos distinguirlas, la fuente Bernhardt, que tenemos en distintos programas, como decía, de ofimática. Estudia dos años en la Academia de Bellas Artes de Berlín y en 1929 emigró a los Estados Unidos de América, donde empezó a introducirse en el mundo de la fotografía como asistente del cuarto oscuro de un fotógrafo llamado Ralph Steiner, donde obtuvo, tras esos meses, una indignación por despido y pudo comprar por primera vez una cámara fotográfica de 8x10 a un amigo y empezó a hacer fotografías. Algunas de esas primeras para sus padres y algunas otras, pues también de carácter industrial, pues como vimos que hizo también, por ejemplo, Margaret Bourg-White en la sesión anterior. Realiza, bueno, ya hemos dicho, fotos para sus padres, se establece como fotografía comercial y, finalmente, se traslada a Los Ángeles. Vivió en Nueva York también, donde conoce a diversas mujeres lesbianas también, alguna de ellas como Berenice Abbott y su pareja sentimental. Algunas crónicas, algunos autores le atribuyen la conducción de bisexual a nuestra protagonista hoy, sin embargo, ella no se sentía como tal. Es cierto que tuvo relaciones con hombres y con mujeres, pero ella simplemente decía algo así como que aprovechó la vida y vio el momento y de las oportunidades que, en cierta manera, se le presentaban. En una época dominada la fotografía por los hombres, también la asociada en sus primeros años, donde las conquistas de la mujer, el voto, etcétera, etcétera, fueron muy duras. Y ella fue, pues, una defensora de los derechos de la mujer y, además, sin recato. Bueno, a los primeros fotografías desnudos, como vemos ahí, las realiza en 1934. Poco después, en el 35, se traslada a Santa Mónica, en California, con la pretensión o la voluntad de conocer a Edward Weston, un referente, una persona con la que entró una extraordinaria amistad durante toda su vida, del cual decía que era un hombre de una bondad y una afabilidad extraordinaria, que su familia, además, destilaba todo ese carácter y quedó impresionada por su trabajo. Fijaos lo que dice, no estaba preparada para la experiencia de ver sus imágenes por primera vez. Fue abrumador. Un rayo en la oscuridad ante mí estaba la evidencia indiscutible de todo lo que había creído posible. Un artista intensamente vital, cuyo medio era la fotografía. Verdaderamente, Weston es quien le da a ella la percepción de que la fotografía puede ser un arte. Y, a partir de entonces, se lo toma desde otro punto de vista. Y lo que busca, precisamente, en sus obras es realizar obras de arte. Y no solo trabajos, por encargos comerciales y como una profesión. Mantienen correspondencia frecuente. Edward Weston, ya hemos dicho que, bueno, pues era, en cierta manera, un conquistador, si podemos decirlo así. Pero ella nunca llegó a tener una relación de ese tipo con Edward Weston. En los años 40, además, mantiene una relación con una artista y diseñadora que vemos ahí, que se llama Evelyn Finister, con la cual vivió durante diez años. Se traslada nuevamente a San Francisco y colabora con el grupo F64, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, donde, además, traba y conoce, traba amistad y conoce a otros fotógrafos de la talla de Imogen Cunningham, Dorothy Lange, Morley Bayer, Minor White y el propio Ansel Adams. Si alguno recuerda, cuando vimos las fotografías de Imogen Cunningham, había algunos desnudos, alguno que además se llamaba Triángulos, que yo veo cierta influencia y paralelismo entre esas obras y algunas de las imágenes de Ruth Berhardt. Años más tarde, en el 75, conoce a un coronel de las Fuerzas Norteamericanas, diez años más joven él, con el que mantiene una relación. Y, según parece, en el 70 sufre también una intoxicación de gases por un calefactor en mal estado. Y, a partir de ese momento, pues tiene algún tipo de secuelas que le produce dificultades para concentrarse. Parece ser que, desde ese instante, deja de realizar fotografías y tomar nuevos negativos. En el 86 se publica un libro recomendable, que no es un libro de más barato. He estado buscando en Amazon hoy, y las ediciones están en torno a los 400 euros, la edición original. Hay ediciones posteriores, pero la edición original, que es limitada, está por ese precio aproximadamente. Es un libro que reúne además 50 de sus mejores fotografías de desnudo. Luego veremos la carátula. Bien, trabajó también con el realizador de cine Robert Barril en una producción autobiográfica titulada «Iluminación Ruth Berhard, fotógrafa». En los años 90 contó su vida, sus experiencias con la fotografía, sus opiniones, a su biógrafa, Margaret Mitchell. Y, bueno, vemos obras de ellas repartidas por todo el mundo, en el MoMA, en la George's Man House, en el Metropolitan de Nueva York, en la Biblioteca Nacional de París, en el Minneapolis Art Institute. Pues, como vemos, están dispersas, fundamentalmente, en los Estados Unidos. Muere a los 101 años de edad, como ya hemos dicho al principio. Y esta foto que hemos visto en la diapositiva anterior, bueno, pues aquí recreamos algo que a mí me gusta hacer con frecuencia, que es fijarnos un poco más en un análisis más detenido. Vemos cómo la figura humana está envuelta en un óvalo, incluso parece un embrión del que va a alumbrarse después un ser humano, que a su vez podemos enmarcar en un rectángulo y que atraviesa una serie de líneas. Y en la figura de la derecha, bueno, me he tomado la libertad, además, de unir esos dos círculos que crean en el espacio central esa figura, que es lo que se conoce, la vesica piscis, que es una figura ya conocida, pues, en los tiempos de los sirios, la antigua Mesopotamia, y que exactamente no es así, porque falta un desplazamiento de manera que llegan un poquito más juntas. Y si alguno recuerda alguna imagen de alguna iglesia bizantina, pues, o Pantocrator, la figura de Jesucristo está enmarcada en figuras de este tipo. Y si incluso os recordáis, Covadis, la figura que pintaban en el suelo con forma de pez, pues, es esto exactamente, o muy parecido. Bien, esta es otra página que os recomiendo, si queréis visitar, precisamente, de Robert Barril, donde vemos a la fotógrafa con él, esto creo que es en 1995, además, este fotógrafo tuvo la oportunidad de vivir uno de sus propios cumpleaños con ella. Si pasamos a la siguiente fotografía, además, por si a alguno le interesa, ese vídeo o esa película, esa predicción está a la venta, no sé si quedan ediciones, es una edición limitada, que los cinco primeros ejemplares están por los 1.995 dólares, aproximadamente. Y conforme se van agotando, se van encareciendo. Esas son algunas de las imágenes, y ahí tenéis la web, el enlace abajo, que es saoulcatcherestudio.com, por si a alguno le interesa visitarlo. Además, en esta página tenéis una galería con distintas fotografías de ella, por si os interesa después ver el resto de su obra. Además, ese DVD viene con una fotografía limitada impresa de esta fotografía, que es una de sus primeras obras en 1933, que se llama Fantasía de Pascua, donde ella dice que además se lo pasó muy bien haciéndola para un catálogo de los almacenes MAZIS en Nueva York. Es curioso la utilización del huevo de Pascua como pelota, y la ventana a la izquierda, ese marco, bueno. Vamos a ver una selección de fotografías, fundamentalmente de desnudos, pero también otras al principio. Este se llama Pajitas, de 19... Strauss en inglés, de 1930. Bueno, es esta foto. Bien, pues es una foto, además, en la que vemos que el bote del que salen las pajitas... Más o menos. Está descentrado y situado en el tercio inferior de la imagen, y como están distribuidas en una especie de espiral. Es decir, que nos recuerda también una espiral logarítmica que se refleja, curiosamente, en el Nautilus o en las fotografías de Weston también. Yo veo aquí, pues parece ser que alguna influencia en dicho sentido también, como podéis apreciar. Esta foto que vemos a continuación es una sala de cine de Nueva York, hecha en el año 1946. Y a mí me gusta mucho. A mí me parece excelente. A mí me gusta especialmente la fotografía de arquitectura. Y, bueno, esta podemos, cada uno, y si os detenéis un momento a pensar, puede parecer muchas cosas. Y cada uno, incluso, le puede una interpretación. Pero a mí se me asemeja incluso estar en el interior, pues, hasta de un objetivo. Y eso que tenemos al frente es el diafragma que se está viendo y lo que vemos al fondo es el sensor. Y lo que vemos a la izquierda, incluso los rayos del sol, que parece que están buscando introducirse. Y, además, yo como espectador estoy sentado, todo eso parece en cabezas, que están sentadas contemplando cómo los rayos pasan por encima de nosotros. A mí me parece una fotografía excelente. Me ha gustado. Después de pensar un poco y verla más, profundamente, cada vez he descubierto cosas nuevas y me ha ido gustando más. Dos hojas de 1959. Una fotografía minimalista, muy sencilla, con una iluminación muy estudiada. Fijaos, la hoja de la derecha, como, no sé cómo se llama el eje que divide las dos láminas de la hoja. ¿El nervio? El nervio. La parte de la izquierda absolutamente negra y la parte de la derecha apenas con una iluminación muy tenue, muy sutil. Y la hoja de la izquierda, con esas curvas tan sugerentes, y también con una luz que viene del lado izquierdo, probablemente de arriba hacia abajo, y también muy estudiada, muy precisa. La mujer prepara las fotos a conciencia. Luz continua. Luz continua, además. De hecho, en alguna de las fotos anteriores, cuando hemos visto la página del DVD, a ella se le veía preparando un foco de luz continua. Bueno, vamos a ver alguna de desnudos. Fijaos lo que dice esta mujer. Dice, he elegido la forma femenina en particular porque la belleza ha sido degradada y explotada en nuestro siglo XX. La mujer ha sido objeto de lo sordido, de lo barato y, sobre todo, en fotografía. Levantar, elevar, apoyar con reverencia intemporal la imagen de la mujer ha sido mi misión. Y aquí vemos por qué hace ella fotografía de desnudo también, que tiene un objeto, un objetivo en la vida. Es más, decía incluso que para ella fotografiar una concha era lo mismo que fotografiar una mujer. Porque él buscaba transmitir algo, esa sinergia de la que hablábamos hace un momento. No únicamente la desnudez. Ella no confundía o procuraba distinguir entre erotismo, pornografía, vulgaridad y poner de manifiesto la sensualidad y la belleza del cuerpo femenino, esencialmente. Es más, habla incluso en esa entrevista de las que se hablaba de otros fotógrafos como la propia Imogen Cunningham o un fotógrafo que a lo mejor alguno conoce que es Joel Peter Wilkins. Una fotografía de desnudo también, sorprendente, macabra y radicalmente diferente. O de Mapplethorpe, que tiene fotografías muy delicadas pero tiene otras muy provocadoras y tremendas también. Bien, en Virión, 1934. Cuando dice, soy el tipo de persona que voy a hacer una situación de una forma inesperada, como el primer desnudo que fotografié en Virión en 1934. Además, esta fotografía la realizó en el Momma, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y estaba acompañada esta persona que, bueno, no tenía problemas en desnudarse. Y vio un bol, un cacharro metálico de, creo que dice, unas 40 pulgadas aproximadamente, unos 80 centímetros de diámetro aproximadamente. Inmediatamente vio a la persona, se lo imaginó, vio la forma, dijo, pues soy un embrión humano. Y ese es el resultado. Seda húmeda de 1938. Insinuar, más que mostrar. Es más, fijaos que en todas las fotografías que vamos a ver, y además ella lo decía, no vamos a ver miradas directas. Normalmente los rostros no se ven, pero además no vamos a ver miradas de la protagonista de la fotografía hacia la fotógrafa. Ella decía además que si existe esa mirada entre el fotógrafo y el sujeto, se produce un diálogo, una participación que puede cambiar el mensaje. Y por lo tanto, ella fundamentalmente omitía, porque buscaba otras cosas, omitía la mirada y la relación directa entre el fotógrafo, ese diálogo entre la persona que está siendo objeto de la fotografía y el, incluso el voyer, podemos decir, el espectador que puede tener en función de su personalidad, pues distintas percepciones de lo que se le está transmitiendo. Es más, el desnudo está en la mente de cada uno de nosotros. Cada uno vemos una fotografía y pensamos cosas distintas, algo que tiene que ver mucho, probablemente, con el desarrollo de la personalidad. Un torso clásico de 1952, donde nuevamente vemos la preocupación por la forma, por la sugerencia, por la línea, por las curvas, y siempre presente el estudio concienzudo y muy preparado de la iluminación que considera fundamental, algo que domina, además. Otra variante, torso clásico con manos, de 1952. Además, fijaos cómo distribuye las imágenes en lo que es el encuadre, cómo la figura siempre tiene unas proporciones estudiadas, una distribución de los brazos, de las piernas, el eje central, como veis, el cuello en el centro de la fotografía, que pasa por la rodilla y termina en la rodilla inferior, incluso atravesando esas dos manos cruzadas. Es decir, está estudiado al milímetro. Pasaba mucho tiempo dedicando a la pose y después hacía pocos disparos. La tenía la imagen preconcebida, estudiada, pensada. Bailarina española, de 1961. Estas son, a diferencia de las anteriores, con unos fondos más claros. Hasta el punto, fijaos la alineación entre el brazo y la pierna. Incluso el pulgar escondido detrás de la mano. Los más mínimos detalles son los dos. En distintas fotos nos fijamos en la posición de las manos y veremos cómo... A mí me ha llamado poderosamente la atención ese extremo. Cómo se produce esa fusión del pulgar, incluso que desaparece el interior de la mano. En la caja horizontal, de 1962, horizontales, porque es la versión horizontal. Esta es la portada del libro del que hemos hablado antes, luego lo veréis. La portada del libro la tenemos. Y a continuación, la misma fotografía, pero en posición vertical. Bueno, la misma. Una variación de la caja en posición vertical, de 1962 también. Fotos muy pensadas, muy pensadas. Cuerpo luminoso, de 1962. Aquí vemos... Tiene varias fotografías de un corte parecido, utilizando cristales que contra los que el cuerpo de la mujer en distintas posiciones y jugando con la iluminación se presiona, consiguiendo el aplastamiento de ciertas partes del cuerpo y esas formas negras tan sugerentes. En algunas incluso parece adivinarse, incluso hasta figuras humanas que parecen estar jugando en un diálogo en las propias fotografías. Bueno, incluso en la anterior yo veo cierta influencia o ciertas reminiscencias del pictorialismo. Vemos algunas fotografías de principios de siglo y son de este estilo, pero conseguidas por otros métodos, no con la manipulación de la placa, el rayado, la utilización del flúo, del foco difuso, etc. Dos formas de 1963. Esta es una fotografía de dos cuerpos femeninos opuestos. Y la pregunta es, ¿os recuerda alguien? ¿A ti te recuerda alguien? Un poco Mapplethorpe. Mapplethorpe y Weston. Y Weston, los dos. Cuando veamos Mapplethorpe, tiene fotografías blancos sobre negros de hombres, de mujeres, de rostros, muy parecidas a este tipo. A mí me recuerda mucho. Y se nota que Mapplethorpe conocía la obra de esta mujer, sin lugar a dudas. Me parece más exquisita la luz de Mapplethorpe. Sí, lo que pasa es que también es cierto que probablemente la copia no es tan buena como para poder... Pero sí, Mapplethorpe jugaba con el dominio de la luz de una manera muy sutil y muy perfeccionista. Sí, en efecto. Transparente, de 1968. No sé si decirlo. Bueno, ya os dais cuenta que en la obra de muchos fotógrafos hay luces imposibles. Imposibles, fotográficamente imposibles. Cuando estudiéis la luz y hagáis fotos, os dais cuenta que ha habido algo, que esa luz no existe. ¿Te refieres a la de ahora o a la que estamos viendo aquí? Me refiero a esta. A esta. Sí. Bueno, ya lo veis todo. De hecho, ella decía que se resistía a que la foto fuese impresa tal cual. Ella trabajaba mucho en el cuarto oscuro. Muchísimo. Es más, alguna de sus fotografías, no recuerdo si las ha donado a la Universidad de Princeton, y le preocupaba antes de morir quién iba a ser el encargado de positivarlas. Es decir, trabajaba mucho. De hecho, en sus comienzos, esos seis meses de trabajo, como asistente de Ralf Steiner, los pasó fundamentalmente en el cuarto oscuro. En una época, la más, en la que se trabajaba mucho, muchísimo en el cuarto oscuro. Y eso se nota en suelo, sin duda. Sí, sobre todo porque no os confundáis, porque no os metáis más presión de lo necesario. Hay cosas que estáis viendo que no existen, son imposibles de conseguir por medios fotográficos, o tal vez pensándolo mucho, 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 yo trabajando mucho, pero que sepáis las limitaciones de los soportes. Bueno, aquí vemos la utilización también de velos, como hemos visto al principio de la presentación en fotografías de la sesión de José Benito. Seda, de 1968, algo que siempre ha dado mucho juego. El adivinar, intuir, el dejar ver apenas partes, las más sugerentes, las más elocuentes, las más llamativas de una forma tan sutil como vemos en este velo, que combinado con esa tersura o delicadeza unido incluso a los pliegues que se forman, pues contribuyen a mejorar el aspecto final de la fotografía. Y además, si vemos el cuerpo en esa porción horizontal, nos recuerda alguna de las fotografías de Edwin Weston. A mí me choca mucho que las declaraciones que hace un autor sobre su obra siempre es al final. Es muy curioso. Es decir, no hacen una declaración de principios al principio, de decir, voy a dignificar a la mujer. Al final de su carrera dice, pues, he dignificado a la mujer. Me resulta curioso. Es decir, sacar un cuerpo sin cabeza, a mí no me parece ninguna dignificación de la mujer. Por ejemplo. Es decir, mostrar un cuerpo. Al final lo que estás hablando es del cuerpo, de un cuerpo. Estás haciendo a la mujer un cuerpo, sin rostro. No me parece que cumpla esa. Igual es su obra temprana, ¿no? Y luego después la reorienta, es muy posible. En la Valle de Hena, desde luego, se ve un cambio absoluto y radical hacia la luz suave, hacia la forma. Abandona un poco el foco puntual, duro. Sí, de hecho, vemos gran parte de su obra. Son primeros planos, fotografía de detalle, donde efectivamente capta esas formas de una forma no tan en la distancia o la lejanía como la que hablábamos de mantener tres o cuatro metros y utilizar un 70-200, sino que da la impresión de que está encima del sujeto. Con lo cual tampoco respeta esa intimidad. Bueno, otra fotografía con un cruce de piernas, donde nuevamente ella decía de todas maneras que no estamos acostumbrados a ver la gente desnuda, sino con ropa, y por lo tanto eso nos condiciona mucho. Y además ponía como referente a Europa. Decía que en Europa la sociedad norteamericana es muy puritana, como todos sabemos. Sin embargo, en Europa probablemente en las playas la desnudez apareció mucho antes que en los Estados Unidos. Y decía además que los niños o las niñas iban a la playa con siete o con ocho años llevando, como pasa hoy en día, trajes de baño con la parte de abajo y la parte de arriba pues sin tener pechos. Y eso le chocaba mucho. ¿Y qué esconde la mujer tras eso? Hoy en día es todo lo contrario, ¿no? Bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, por supuesto. Rodillas y brazos de 1976. Y a continuación, si queréis ver más fotografías, pues esta de otra galería en Internet, en Peterman Gallery, pues tenéis, además, como se ven con fondo negro, se aprecian muy bien. Ahí tenéis la dirección, la ruta, por si os sirve y resulta de interés. Esta es otra, también, donde están distribuidos. Esta se corresponde con la misma que vende el DVD que hemos visto al principio, saulcachestudio.com. Sobre todo la de la derecha, vemos un torso más clásico utilizando esa vestidura con esos pliegues que recuerdan incluso a alguna de las fotos que hemos visto de Vicente Esteban, donde utilizaba algo parecido. Bueno, en los últimos años también, esas reflexiones a las que nos tienen acostumbrados los fotógrafos, como decías tú, dice, Para mí, la creación de una fotografía se experimenta como una respuesta emocional mayor, más parecida a la poesía y a la música. Cada imagen es la culminación de un impulso irresistible. No puedo negarlo. Ya estoy trabajando con una figura humana o una naturaleza muerta. Soy profundamente consciente de mi conexión espiritual con ellos. En mi vida, como en mi trabajo, estoy motivada por un gran anhelo en pos del equilibrio y la armonía en base del ámbito de la experiencia humana buscando la esencia de la unidad con el universo. Bueno, parece ser que estaba también influida por el budismo y la cultura taoísta y seguramente, pues, estas reflexiones son fruto de esas enseñanzas, de esos conocimientos. A continuación vemos la portada del libro de su biógrafa, por si os interesa también adquirirlo. Dicho sea de paso, la pena es que es en inglés y entonces el que no lo conoce, pues, yo me lo he comprado hoy y me ha costado nueve dólares. En Amazon.com, de segunda mano, que también adquirió otro y llegan en excelente estado muchos de ellos. O sea, creo que es una buena obra y no es nada caro para... Eso espero. Cuando lo veáis... Ya os contaré más adelante cuando me llegue. A ver, igual llega todo roto y estrofado y manchado y... No sabes de quién es la foto de las manos, ¿verdad? Sí, la hizo Margaret Mitchell. ¿Esta? Sí. Sí, sí. Está firmada incluso en la parte inferior derecha. Sí, sí, sí. Está firmada por ella. Y el retrato que vamos a ver al final también. Esta supongo que también. Supongo. No estoy seguro. Esta es la portada de la edición limitada de Eternal Body con la foto que hemos visto antes. Es una colección de 50 desnudos y esta edición está en torno a los 400 dólares. Se puede conseguir una posterior, pero bueno, ya no es la serie original ilimitada. Y esta fotografía también es de ella cuando tenía, creo que, en 1996, con lo cual tenía 95 años, como hemos visto. Y de ella dijo Ansel Adams, the greatest photographer of the nude, la fotógrafa más grande del desnudo que ha conocido. Y como hemos visto, 1905-2006. Y con esto, pues hemos terminado. Muchas gracias.